Tipos de segmentación de mercados Hola, bienvenidos a un nuevo video sobre marketing en el que hablaremos de los distintos tipos de segmentación de mercados. Pero para comenzar debemos definir qué es segmento de mercado. El segmento de mercado, meta o mercado objetivo, se caracteriza porque los clientes que lo conforman tienen características comunes no solo desde el punto de vista geográfico, sino también del demográfico y el psicográfico, lo cual debe estar reflejado en las bases de datos para poder analizar y tomar decisiones en torno a objetivos específicos para atraer y conquistar consumidores y posicionar la marca de un producto o servicio, así como la imagen corporativa de la organización que lo produce o comercializa. El mercado meta o mercado objetivo se puede subdividir en varios segmentos de acuerdo con variables demográficas como edad, género, ocupación, nivel de ingresos, entre otras. También puede dividirse atendiendo a su ubicación geográfica, localidad, región o país. Hay compañías que realizan segmentación de mercados y determinación de mercado meta u objetivo mediante la caracterización por variables de tipo psicográfico como, por ejemplo, estilos de vida, intereses, gustos, preferencias, opiniones o valores. A esta definición y caracterización del mercado meta u objetivo de una organización, también puede incluírsele otro tipo de variables que se denominan conductuales, es decir, que se relacionan con aspectos de lealtad de marca, valoraciones no monetarias de imagen, prestigio y calidad.